En la delicia de Maite cocinamos gazpacho keto Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En el vaso de la batidora o en el robot de cocina, lo que utilicéis, vamos a poner los pimientos rojos, la cebolla, el ajo, el pepino Todo bien pelado, lavado y troceado Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Otro chorreón de vinagre Le ponemos sal y batimos Cuando tengamos bien batido, añadimos los tomates, que los hemos lavado muy bien y los hemos troceado Y le añadimos también uno de los ingredientes estrella de la dieta keto, el aguacate Lo trituramos todo muy bien y cuando esté bien triturado, lo probamos por si le hace falta o vinagre o sal o quizá un poco más de aceite Le añadimos según al gusto y luego le incorporamos el agua según nos guste más o menos espeso Cuando el gazpacho esté bien frío, lo único que queda es servir bien en plato o en vaso y podemos decorar con alguna verdura Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este gazpacho keto Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias!